Vamos ahora al estado de Tlaxcala. La Secretaría de Salud en Tlaxcala también para arriba 13 nuevos contagios. Van 18 mil 170 casos positivos acumulados, pero por otro lado no se reportan defunciones debido al virus. Tlaxcala se mantiene en 2 mil 455 fallecimientos, aunque sí reitero que también Tlaxcala ha tenido 13 nuevos contagios en las últimas 24 horas.